Ya el viejo psicópata ese, como se llama, este espagó, pelado, caece en rodillas, hueito rey, oye hueito rey, tú hiciste al toque la purenta, yo como picante, torrante, vendedor de la calle, que tú hiciste que yo soy torrante, vendedor del este, que nunca voy a salir de nada, pero yo tengo mujer, tengo hijo, tengo esposa, lo que vos no tenís, nunca he tenido, más encima no te te pagaron aquí, yo no, nada con vos, qué, para mí, tenés que llevarte una pastilla, más encima pura mano, vos oye viejo con los tecneis, y vamos papi miki, ni en los restaurantes te compran ahora, mira, vamos cartagena, pa, pa, aprende a silbar ahí, mira, anda ahí eso, mira, te paseo, te paseo, te paseo, te paseo, te paseo, vamos papi miki, todas las cartas, puros combos, yo el vendedor de leña, a estadio lleno, a estadio lleno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!